Doctorando en el Laboratorio de Materiales para Análisis Químico del Departamento de Química en la Unidad Departamental de Química Inorgánica de la Universidad de La Laguna. Y nos va a presentar su ponencia, Metal Organic Frameworks from the Association of Pollution from Water. En ella nos hablará sobre las estructuras metalorgánicas y el uso que le están dando en el grupo de investigación, del que es miembro para diseñar y desarrollar nuevos aparatos inteligentes, sostenibles, selectivos y eficientes, de pequeñas escalas, para microextraciones para el uso en métodos de preparación de muestras en aplicaciones analíticas biomédicas y medioambientales. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Norberto Medina, soy graduado en física por esta universidad, donde también he cursado el máster en nanosciencia nanotecnología molecular. Y vengo a hablar un poco de lo que hago en la tesis doctoral que estoy desarrollando ahora mismo. Trabajo con este tipo de materiales, Metal Organic Frameworks, en adelante MOFs, para la absorción de contaminantes en el agua. Los MOFs son estructuras cristalinas, es decir, periódicas, formadas por la combinación de clústeres metálicos, como este de aquí, con átomos de circonio y oxígeno, y ligandos orgánicos, como aquí el ácido transtrasmocónico, para formar estructuras de una, dos o tres dimensiones. Estas estructuras son además porosas, es decir, tienen en su interior espacio vacío que pueden ser ocupados por otras moléculas para difundir entre sus poros e interaccionar con ellos. Presentan una estructura y tamaño de poros bien definida, con altas superficies específicas, es decir, área superficial por unidad de masa, son estables y sus diferentes parámetros, como el tipo de red que forman, el tamaño y distribución de los poros, la funcionalidad de estos, etc., pueden ser controlados meticulosamente. Esto se consigue mediante el diseño racional de estas estructuras, cambiando, por ejemplo, los componentes empleados o las condiciones de síntesis, o también mediante procesos posintéticos. En nuestro grupo de investigación, el Mat4All, aprovechamos las capacidades de absorción de estos materiales con el objetivo de llevar a cabo procedimientos de microextracción analítica, cuyo objetivo es la separación y cuantificación de los analitos presentes en una cierta muestra. El objetivo final del grupo es el diseño y desarrollo de nuevos dispositivos de microextracción en fase sólida que sean eficientes y sostenibles para aplicaciones analíticas, medioambientales y biomédicas. Se trata de un grupo multidisciplinar, formado sobre todo por químicos analíticos, pero también por químicos inorgánicos, ambientólogos y físicos como yo. Como físico, dentro del grupo me dedico al diseño, síntesis y caracterización de nuevos materiales con mejores propiedades de absorción para estas aplicaciones. En concreto, mi investigación se centra en torno a los MOF multivariados. La mayor parte de los MOF multivariados utilizan un solo tipo de ligando orgánico y de clúster metálico para su formación. Yo, sin embargo, utilizo dos, que ocupan además las mismas posiciones cristalográficas alternándose entre sí, lo cual tiene un impacto en sus propiedades de absorción, pudiendo ser mejores para ciertos analitos, cambiando la selectividad que pueden tener en un entorno complejo. Típicamente, los MOF se obtienen mediante síntesis disolvotermal, en la cual se prepara una disolución, ya sea en agua o en un disolvente orgánico, como el DMF, de los precursores, típicamente una sal metálica y el ligando orgánico. Esta disolución se transfiere a un cierto recipiente, como puede ser un autoclave, para ser sometido a los requerimientos de temperatura y presión durante el tiempo adecuado para la obtención de este material, que tiene esta píntala de un polvo microporoso. Pero, ¿cómo sabemos que lo que hemos obtenido es lo que buscábamos? Bueno, el primer paso en la caracterización de este tipo de muestras suele ser la difracción de rayos X. La difracción de rayos X da información estructural sobre las estructuras cristalinas que tenemos en la muestra. Este es el fundamento físico de la muestra. Cuando la radiación de rayos X, cuya longitud de onda es similar o comparable a las distancias interplanares de los planos de difracción de nuestra estructura, interacciona con nuestro material, se forma un patrón de difracción cuya interferencia será positiva en aquellos puntos en los que las dos ondas estén en fase. Esto se produce cuando la diferencia de camino recorrido por un rayo y otro es múltiplo entero de la longitud de onda. Y esto se relaciona de esta forma con el ángulo de incidencia de la radiación sobre nuestro material, según la ley de Bragg. Aquí tenemos unos ejemplos de un conjunto de MOF multivariados que fueron sintetizados usando estos dos ligandos, el ligando A y el ligando B, que es un poco más largo que el ligando A. Lo que hemos podido observar es que a medida que aumentábamos la fracción molar del ligando B, los picos de difracción se desplazaban hacia ángulos menores. Si echamos un vistazo de nuevo aquí a la ley de Bragg, ángulos menores significa que el seno del ángulo está disminuyendo. Como todo es constante, lo que significa es que las distancias interplanares de todos nuestros planos de difracción están aumentando, lo cual es indicativo de que estamos incorporando efectivamente ambos ligandos dentro de nuestra muestra. La difracción de rayos X nos da información estructural, pero un paso importante en la caracterización de este tipo de MOF multivariados es confirmar la presencia de ambos tipos de ligandos en nuestra muestra, utilizando por ejemplo espectroscopia infrarroja. La radiación infrarroja puede interaccionar con las moléculas presentes en nuestro material, excitando los modos normales de vibración de estas moléculas. Los espectros obtenidos se suelen representar de esta forma, la transmitancia frente al número de ondas, que es la inversa de la longitud de onda de la radiación empleada. Este tipo de espectros además no se toman punto a punto como podría parecer, sino que se envía un paquete de ondas, todas a la vez, de toda la longitud de onda, de todo el rango que queremos medir, y se deconvoluciona utilizando la transformada de Fourier, lo cual acorta el tiempo de medida. Estos son los espectros de una serie de MOF multivariados, en los que vemos que en esta banda de aquí el comportamiento es prácticamente parecido, no hay muchos cambios, sin embargo en esta otra banda de aquí aumenta la absorbancia a medida que incorporamos más ligando B, lo cual es un indicador de que efectivamente estamos incorporando un nuevo ligando en cantidades cada vez mayores. Sin embargo, para cuantificar exactamente el ratio de ambos ligandos, o las fracciones molares, recurrimos a la resonancia magnética nuclear. Esta técnica es sensible al entorno químico de los núcleos de hidrógeno que hay en nuestra muestra, ya que sus niveles energéticos hiperfinos que aparecen cuando aplicamos un fuerte campo magnético por efecto Siman, son sensibles a los desplazamientos, perdón, estos niveles sufren desplazamientos químicos según el entorno químico del átomo. Y esto sirve para cuantificar el ratio de ambos ligandos, mediante la integración de los picos correspondientes a cada uno de los tipos de ligandos. Cuando lo hemos incorporado en nuestro estudio, hemos encontrado que las fracciones molares utilizadas en la síntesis prácticamente coinciden con lo de la resonancia magnética nuclear. El análisis de las isotermas de absorción de nitrógeno es una técnica estándar para analizar la información sobre la porosidad de nuestros materiales, tales como el tamaño y distribución de los poros, y el área superficial. En estos experimentos, el nitrógeno en estado gaseoso es absorbido por la superficie y por los poros de nuestro material, y cuando se establece un equilibrio de absorción y desorción, el equipo mide la cantidad de nitrógeno absorbido. Y esto lo hace para diferentes presiones relativas de nitrógeno, es decir, incorporando cada vez más nitrógeno, lo cual da lugar a esta isoterma de absorción, en la que la temperatura siempre se mantiene igual a 77 Kelvin. El uso de modelos de absorción conocidos, como el modelo BETI y el modelo de Langmuir, nos da información sobre la porosidad del material que buscamos, como el tamaño de poros, su distribución y el área superficial. Una parte importante de mi trabajo también es llevar a cabo análisis de microextracción analítica, cuyo esquema básico es el siguiente. Partimos de una muestra, una disolución acuosa, con los analitos que queremos determinar. Ponemos en contacto nuestro material absorbente, en este caso nuestro MOF, que recordemos que es un polvo microcristalino, con la disolución, agitamos para asegurar bien el contacto, y después de un cierto tiempo de absorción, paramos la agitación y llevamos a cabo una centrifugación para separar nuestro material sólido de la disolución. Llevamos a cabo, a continuación, una etapa de desolución en la cual añadimos un solvente diferente, en este caso normalmente es orgánico, a un volumen mucho menor que el de partida, para desolver los analitos y separando finalmente nuestro material, nos quedamos con los analitos bien separados y listos para su cuantificación, mediante métodos que comentaré más tarde. Estos son tipos de mediciones que solemos hacer en estos estudios. Por una parte se miden las cinéticas de absorción, en las cuales se mide la cantidad de analito absorbido en función del tiempo. En las isotermas de absorción se hace esto mismo, pero dejando que se llegue al equilibrio y haciéndolo para diferentes concentraciones. Y en los screenings lo que se hace es aplicar el mismo procedimiento a una batería de diferentes analitos y comparar las diferentes eficacias de extracción de unos analitos frente a otros por nuestro material o por diferentes materiales. La determinación de la concentración de nuestros analitos se lleva a cabo mediante cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, acoplada a un detector de diodos en serie, DAD. La cromatografía líquida es una técnica de química analítica dedicada a la separación de los analitos presentes en una muestra. Esto se consigue haciendo pasar a nuestra muestra a través de una columna cromatográfica que tiene un material cromatográfico empaquetado dentro. Las diferentes sustancias que tenemos dentro de la muestra interaccionan de forma diferente con el material cromatográfico que tenemos en la columna y el tiempo de retención en esta es diferente para cada uno de ellos, permitiendo su separación. A la salida de la columna se acopla el detector de diodos que nos da este espectro finalmente, este cromatograma, en el que se detalla la señal del diodo frente al tiempo, para una cierta longitud de onda dada o para varias. El tiempo al que vemos cada uno de los picos nos indica qué analito está saliendo en cada momento de la columna y su área está relacionada con la concentración que estaba presente en la muestra con un calibrado previo. Los analitos con los que trabajamos son principalmente los contaminantes orgánicos emergentes. Es una categoría amplia que incluye fármacos, pesticidas, cosméticos y otros derivados industriales cuya preocupación asociada ha ido creciendo en las últimas décadas debido a que se ha ido comprobando los efectos negativos que tienen sobre la salud y el medio ambiente. Además de que las plantas de tratamiento de aguas residuales no están correctamente equipadas para su eliminación o tratamiento. Los desafíos que acompañan a este objetivo es principalmente la amplia variedad de contaminantes que se pueden encontrar en estas categorías y las bajas concentraciones a las que estos se encuentran. Son concentraciones de microgramos por litro que son comparables a las que obtendríamos disolviendo una cuchara de azúcar en una piscina olímpica de las grandes. Y a esto también está asociado la complejidad de tratar con muestras reales en las cuales tenemos varias sustancias diferentes a concentraciones que pueden ser mucho mayores o comparables a las de nuestros analitos y que puedan interferir en nuestro método analítico de determinación. Esto pone de manifiesto la necesidad del diseño, obtención de nuevos materiales absorbentes para el tratamiento de muestras, entre los cuales los MOF son candidatos prometedores ya que sus altas eficacias de extracción permiten trabajar a dichas concentraciones minúsculas y la selectividad que muestran en entornos complejos ayudan a reducir los efectos de matriz es decir, ayudan a discriminar los elementos de la matriz que no queremos frente a los que sí queremos determinar reduciendo así su interferencia. En el grupo de investigación ya tenemos experiencia con este tipo de técnicas y ya tenemos un par de patentes de microdispositivos miniaturizados de extracción en fase sólida que son capaces de determinar las concentraciones tan bajitas que encontramos en diferentes tipos de muestras para diferentes aplicaciones analíticas concretas. Muchas gracias por su atención. Hola, muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Y solo era preguntarle que me quedó la duda de si podría por favor ver a explicar cómo reduce la interferencia en la matriz que acabas de explicar. Cuando estamos trabajando con una muestra real, no solamente tenemos, como aquí expliqué, una disolución o acoso con nuestros analíticos. Cuando trabajamos con agua de mar, por ejemplo, tenemos una concentración muy alta de sal y otro tipo de contaminantes. Mediante la absorción de ciertos... Cuando se analiza la selectividad de una cierta sustancia respecto a otra por nuestros analíticos, lo que estamos haciendo es preferentemente absorber los contaminantes que sí queremos determinar y dejando fuera los que no. Lo que se suele obtener en este tipo de... Bueno, después por otra parte también lo que estamos haciendo mediante este proceso es aumentar mucho la concentración de los analíticos que sí que conseguimos absorber con alta eficacia, ya que típicamente trabajamos con volúmenes iniciales de entre 10 y 20 o 30 mililitros y el volumen de absorción suele ser siempre menor a un mililitro, consiguiendo una preconcentración de los analíticos que mejor se absorben y se desorben. Eso produce que cuando se hace un cromatograma, la mayor parte de los analíticos que sí queremos obtener, que solemos determinarlo a tiempos de retención medios, están alejados de los que causarían interferencia. Muchas gracias. Vale, pues vamos a dejar los últimos cinco minutos por si alguien quiere salir del baño y damos paso a la última ponencia del día. Gracias.